Dos días son los que restan para la Navidad y una de las costumbres de los católicos es el de elaborar el nacimiento que representa la venida de Jesús al mundo. En un recorrido que Public News realizó por diferentes calles y avenidas de la zona 1 y en mercados, los más coloridos nacimientos sobresalen por su tamaño y creatividad, lo que reúne a decenas de personas para admirarlos. Esa costumbre, según los historiadores, proviene de Europa y fue impulsada por San Francisco de Asís y rápidamente se esparció por el mundo. La Iglesia de la Merced, la Catedral y la Municipalidad de Guatemala son unos de los lugares con los nacimientos más destacados por su gran tamaño, además de las imágenes con trajes tradicionales, iluminación y materiales únicos con los que fueron elaborados. El olor a manzanilla, pino, los colores de la serrín y la diversidad de piezas elementales es lo más vistoso en los mercados para aquellos que quieran construir una de estas representaciones en su hogar. Gracias por ver el video.